Está integrado por profesionales que interactúan en los diferentes ámbitos de la vida social. En cada constecto mantienen el vínculo con individuos, grupos y comunidades para prevenir y transformar situaciones o problemas con la participación de los recursos humanos en cualquier barrio o poblado. Cumanayagua, con más de 80 trabajadores sociales, tiene representación en todos los espacios de la vida. En la implementación del acuerdo 9151 de llevar a cada circunscripción un trabajo social, hemos llegado aquí a reafirmar una vez más el código de ética de todos los trabajadores sociales, ya que es un compromiso que se tiene, que debe tener un trabajo social con toda la comunidad, con las personas que vamos a atender, y de ahí partir en la transformación de las problemáticas identificadas en cada una de las circunscripciones donde ellos están trabajando hoy. Las montañas no están ajenas a este personal que labora de forma sistemática, aun y cuando las condiciones sean difíciles por lo intrincado de los parajes en el Guamuaya. Es más difícil porque los caminos son de difícil acceso, tenemos que interactuar con zonas frangosas, con la lluvia, con el clima, sí, es un poco más difícil. Pese a las condiciones que sean, nosotros no le tenemos miedo ni al sol, ni a la lluvia, ni al frío, ni a ninguna condición que se nos atraviese. Lo de nosotros es cumplir con nuestro trabajo, nuestro deber. Contamos con un total de 275 habitantes, con un total de 85 familias, familias compuestas por niños, embarazadas, adultos mayores. Tenemos un total de 14 familias consideradas como vulnerables, tenemos dentro de esas 14 familias 14 asistenciados. De estos cuatro asistenciados, tres son madres de tres hijos. La firma del Código de Ética para el período precedente trascendió en Cumanayagua, espacio que contó con la presencia de autoridades políticas y gubernamentales del territorio. En ese concepto, reconocieron a quienes sobresalen en su quehacer, de igual manera estimularon a los consejos populares con mejores resultados. Guillermo Martínez López, Noticur. Guillermo Martínez López, Noticur. Guillermo Martínez López, Gotabi Númin